El ex agente Derek Chauvin ha sido fotografiado en su primera foto policial tomada en la prisión de máxima seguridad de Minnesota, donde estaba bajo vigilancia de suicidio después de ser declarado culpable de los tres cargos de asesinato y homicidio involuntario por la muerte de George Floyd ocurrida en mayo del 2020. Los oficiales despedidos Alexander Cohen, Thomas Lane y Tout Tout, se encuentran actualmente libres con una fianza de 750 mil dólares antes de su juicio que comenzará el 23 de agosto. Se enfrentan a cargos de complicidad y homicidio en segundo grado, así como homicidio en segundo grado por la muerte de George Floyd.